El tema en el que yo participo en el Congreso es el dolor crónico y la clave, la prioridad es aprender a valorar bien el dolor crónico, sobre todo el componente de sufrimiento que hay en el dolor crónico, para que sepamos cómo aliviarlo. Y si el sufrimiento ante una amenaza implica el que disminuyamos esa amenaza con un buen tratamiento, también el sufrimiento se alivia si aumentamos los recursos de los que dispone la persona para hacerle frente. Y nosotros mismos podemos ser también un recurso para esa persona.